¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Va, va, 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 vamos a darle, chicos 10 cosas que nunca añadirán en Mamamancra La verdad, gran vídeo, no lo he visto Y ya sé que es un puto gran vídeo Puto Bobby, que es que va aumentando, que hay más suscriptores, tío 3,3, el otro día, ¿cuántos tenía? 3,2, o sea 3,02, 3,02, ahora 3,03 Tampoco lo vamos a, aquí, a sumar, 180.000 suscriptores Nada, Bobby, en un mes me superas, tío En un mes me superas, a ver si las superamos A ver si intentamos coger de coño en este canal Joder, suscribiros a los gritos de foro, me cago en la cona La verdad que estaría bastante bien, ¿para qué negarlo? ¡Venga, va! 3, 2, 1, let's go Ya tenemos zombies en Minecraft También esqueletos Pero la comunidad ha sugerido añadir momias Momias La gente ha votado para poder añadir momias La verdad que momias estaría guay, en plan boss En plan un boss estaría guapo, eh Que hay una probabilidad de que las pirámides haya una cueva con una momia Y que de repente, uuuh, sale esta susta en plan Uuuh, estaría bastante guay Contrar exclusivamente en los templos del desierto Te imaginas encontrar un mob que esté momificado Dentro de los templos del desierto Estaría guapo, eh Pues si te parece una buena idea, siento decirte que nunca llegará a Minecraft Buah, mierda, amigos Lo has rechazado ¿Por qué? Esto es debido a que ya tenemos un mob muy parecido a las momias Sí, los zombies raros, ¿no? Este mob ya parece bastante momia Es una mierda Son parecidos a las momias que estos spawnean en los desiertos Además, no se pueden quemar con el día Es el único zombie capaz de soportar los rayos del sol Es verdad Es debido a que su composición es diferente a los de los zombies Dando más motivos de por qué no añadir momias Pues sería un tos muy repetitivo Aunque claro, más variaciones de zombies siempre se agradecen La verdad que sí Yo creo que tarde o temprano añadirán cositas, eh Estoy prácticamente seguro, la verdad Pero prácticamente seguro Venga, va Siguiente Número 9 Let's go Hablaremos del maravilloso mundo de los píxeles Píxeles O también conocidos como píxeles Cualquier cosa digital está creado por píxeles Sí Mientras más píxeles tengas Más resolución Esto sucede en los videojuegos Eso es Y esta imagen es un perfecto ejemplo La verdad que sí Mientras más píxeles Todo se verá mucho más cuadradito Más cuadraditos Y más detallado Mientras menos Menos detallado Algo ambiguo Y qué mejor manera de hablar de píxeles que Minecraft Bueno, sí Absolutamente todo está hecho de pequeños cuadrados Sí ¿Sabes cuántos píxeles tiene un bloque? Uno Dos Tres 16 por 16 Experiencias Todos tienen 16 píxeles Ojo Pero te preguntas ¿Cómo se vería Minecraft con 32 píxeles? El texture El texture pack Hay un texture pack Bienvenidos a Minecraft Eso es Esto no es ningún mod Simplemente son más píxeles dentro de un bloque Minecraft tiene los bloques a 16 píxeles Para poder mantener la simpresa del juego Oye, está guapo, eh En este momento número 8 hablaremos sobre Ahora existen las nuevas hamburguesas de Comandian Solo 50 pesos mexicanos ¡Ja, Tetro! ¿Me has troleado? Sí, ¿cuál? Troleado Minecraft jamás añadirá anuncios en el juego Me cago en la puta, macho ¡Qué empanada! ¡Soy un empanad y mamoa! ¡Ja, ja! Bueno, chicos, bienvenidos a mi nueva serie survival ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Eh, bueno, te damos un poco de madera por aquí ¿Te imaginas? Sería bastante épico un poco, eh Bueno, chicos, he conseguido aquí una pequeña No, sería una puta mierda El negocio de Bojang no está en la publicidad Pues sus ingresos vienen principalmente Al momento de comprar una cuenta premium Eso es También de la mercancía oficial El merchandising Y de la venta de artículos en la marketplace de Bedrock La publicidad es extremadamente necesaria en YouTube, por ejemplo Porque literalmente Estoy seguro de que en Minecraft Mojang ha ganado más dinero del merchandising Que de los propios juegos de Minecraft Estoy seguro Seguro De hecho, yo mismo me he gastado más dinero en merchandising de Minecraft Que en el propio Minecraft Y eso hace que pensar un poco, la verdad Igual que los juegos free to play, coño El LOL El Fortnite Me gasté... Tengo más de 3.000 euros en skins de Fortnite O sea, con eso lo digo todo, ¿sabes? Es la única manera de apoyarnos Con tan solo 5 segundos de publicidad Hace que el esfuerzo de muchas horas para creadores de contenidos valga la pena Mojang no se mete con publicidad porque es un juego para niños Y puede llegar a ser algo peligroso Casi todos los videojuegos tienen niveles de tutoriales Por ejemplo, yo he estado jugando bastante... Valorant Valorant Ah, sí, Bobby Bobby Una partidita, ¿no? Al Valorant, coño Que le estoy dando llora fuerte, joder Venga, coño Poder jugar necesitas pasarte el nivel de tutorial al inicio Una partidita sería guay, ¿eh? Esto es bastante bueno Aprendes a disparar Aprendes a atacar Sí Pero ¿por qué en Minecraft no tenemos un modo de tutorial obligatorio? Existen tantos ítems y tantas cosas por aprender Pero te daré un dato curioso Pues Minecraft de Xbox Sí tenía un mapa de tutorial Y solo aquellos veteranos lo recordarán Si tú conocías este mapa Deja aquí abajo tu like Para poder analizar cuántas personas son verdaderamente veteranas Este mapa contenía bastantes cofres para poder encontrar ítems ¿Ah, sí? Aprendías a pescar Aprendías el inventario Te enseñaban a craftear Podías encontrar textos que te indicaban cómo utilizar ítems Tío, Minecraft en consola Me parece tan mierda O sea, tan mierda Todo lo que no sea manejar el menú con el ratón Me parece tan... No sé, me parece una mierda la verdad O sea, comparar el Minecraft de PC Con cualquier otra versión de Minecraft Es como... O sea, horribilis Horribilis Las gracias de Minecraft Es aprender Los crafteos Aprender cositas ¿Sabes? Con la información necesaria es suficiente También el libro de recetas El libro de recetas es importante ¿Has llegado a los nuevos jugadores? Sí, antes no existía eso, eh ¿Te gustaría que regresen estos mundos de tutoriales? Si has llegado hasta aquí Te recomiendo que te suscribas para videos diarios ¡Suscribite! Y deja un like, coño Nos adentramos a algo que a Mojang no le hace ninguna gracia Pues Mojang tiene muy claro la lista negra prohibida de Minecraft ¿What? Mojang puede ser tolerante con algunos bugs y glitches Pero algo que jamás van a tolerar es su lista negra Y en esta lista negra se encuentra Duplicación de ítems Romper bloques irrompibles Y a Notch Sí, Notch está baneado del juego Ya hemos dicho que no puede aparecer en nada Ya hemos hablado que si encuentran algún bug de duplicación Siempre intentarán arreglarlo Pero algo que todavía a Mojang le molesta más Es que los jugadores sean capaces de romper la Bedrock Lo peor de todo es que sí existen algunos bugs para poder romper la Bedrock Y esto a Mojang le enfurece La Bedrock está diseñada para ser el límite del mundo Por ejemplo, el mapa de Fortnite está rodeado de agua El agua te indica que no puedes llegar más allá Este tipo de elementos donde no podemos pasar Son muy típicos Todos los juegos Por lo que Minecraft jamás va a permitir que puedas romper la Bedrock De manera sencilla Por ejemplo, existía un bug que al momento de hacer crecer una planta Podías llegar a romper la Bedrock Y también portales de length Que se supone que son indestructibles Pues Mojang siempre caza los bugs de Bedrock Para que la gente no se... A ver, yo recuerdo que creo que en toda la persona se puede romper la Bedrock Creo que aquí Bobby ha deslizado un poco En el sentido de... Los fixean, pero... Es como que siempre mirando al player hardcore ¿Sabes? En plan rollo Saben que, por ejemplo, el techo del Nether Es mucho más cómodo para los de Minecraft técnico Pues tener ahí un espacio donde poder volar Sobrevolar e ir a sitios Etcétera, etcétera Creo que es mucho más cómodo A mí el techo del Nether me parece un escándalo en Elite Craft En mi opinión, ¿eh? O sea, me parece mejor Bastante mejor, de hecho Bastante mejor Porque así podías volar Y podías ir de un sitio a otro mucho más rápido En cambio, tener que ir por el Nether Era una locura En cambio, rompes el techo y vas fino, ¿sabes? Vas mucho más rápido Porque no hay obstáculos Tienen un problema Los loros parecen unas criaturas muy lindas Pero la realidad es que es algo perturbador Lo que te voy a comentar ¿No te parece muy extraño que los loros también bailen con el disco 11? ¿Quién demonios bailaría con esta música? Con el disco 11, no jodas Tétrica y tan misteriosa Hostia Pues sí, los loros son capaces de bailar con esta música Muy turbio esto Es por eso que en Reddit le han sugerido a Mojang Por favor, que no bailen con el disco 11 y con el 13 Porque es muy aterrador Y Mojang respondió Solo le hago saber que esto se sugirió cuando los loros salieron por primera vez y fue rechazado Los desarrolladores dijeron que los loros solo están ahí para divertirse y que les gusta todo tipo de música Bastante turbio Si les encanta todo tipo de música, eso significa que les gusta el reggaetón, el rock, el jazz, el pop ¿Qué opinas al respecto? Puto boby, tío ¡Número 4! Hoy día tenemos Minecraft Java Edition y Minecraft Bedrock Ajá En Minecraft Java Edition fue el primero que salió Y como su nombre lo indica, está programado en Java Después Minecraft Bedrock surgió para ser compatible entre dispositivos móviles y Windows 10 Y el objetivo de Mojang es algún día poder hacer compatible ambas versiones La cosa es que Minecraft Java Edition jamás de los jamás se va a cambiar de nombre Y si algún día llega la compatibilidad, todo indica a que Minecraft Java Edition seguirá llamándose igual Al estar programado en Java, está condenado a que se llame así para siempre Y Mojang no tiene intención de cambiar Pero en verdad es que el Minecraft Java es la mejor versión de Minecraft Porque tiene más cosas Es como diferente, vamos Yo creo Los pros juegan en Java Pero ¿por qué juegan en Java con respecto al Bedrock? O sea, ¿cuál es la diferencia real? Porque no la conozco Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje aquí abajo en los comentarios Y lo leo, ¿eh? La verdad que lo agradecería Sinceramente Las linternas no se pueden colocar en las paredes Forzosamente tienen que estar en el suelo No como las antorchas Las antorchas sí se pueden colocar perfectamente en las paredes y también en el suelo Pero ¿acaso no sería impresionante tener linternas colocadas en las paredes? Eso haría que se vieran muchísimo más bonitas y las decoraciones serían infinitas Desgraciadamente, Mojang lo ha rechazado y aquí está la respuesta El hecho de que la linterna no se pueda colocar en las paredes es una decisión de diseño consciente La antorcha es una fuente de luz tan icónica de Minecraft Que no queremos reemplazar A mí la antorcha de Minecraft me parece God Tier Me parece top No, a mí la antorcha me flipa, ¿eh? Si pudieran colocar en la pared Reemplazaría por completo a las antorchas Me parecen Dios, la verdad También Mojang dijo que les gusta que puedan colgar Pues eso también lo hace diferente a las antorchas Sí Me gustaría que implementen estas linternas A mí sí A ver, a mí también Pero creo que las antorchas moran más, ¿sabes? A mí me gustan más Mojang está de acuerdo con algunas granjas técnicas Pero lo que no les gusta es que se explote de manera masiva Está bien hacer granjas Pero cuando estas son demasiadas chetas Mojang las cambia por completo Sucedió en la 1.7 a la 1.8 Y también de la 1.13 a la 1.14 Donde la mayoría de las granjas de hierro fueron modificadas Para que no estuviesen tan chetas Cuando veas algo muy cheto Recuerda que posiblemente lo solucionen Sí, pero, coño Pero da un ejemplo, cabrón Dame un ejemplo, Bobby, macho Hoy no quería trabajar el Bobby, macho Es broma, ¿eh? Para finalizar, tenemos más información sobre el Warden Sabemos que el Warden reacciona a vibraciones Por lo que los jugadores han preguntado Si habrá algún encantamiento o un ítem Para poder evitar las vibraciones del Warden Dice que no Significa que no habrá ningún encantamiento O ningún ítem que pueda evitar todo el ataque del Warden Madre mía El Warden va a ser la puta polla Creo que va a ser el mejor mob de Minecraft God Tier, te lo digo God Tier, chicos Por lo que ninguna armadura te podrá salvar Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Nos vemos mañana con un vídeo nuevo ¡Ale, Bobby! Un grande, como siempre Un grande ¿Qué no imagino? ¿Qué no imagino? Un grande, como siempre Un gran, como siempre Un nuevo Deč lógico